¿Qué onda mis amigos de Epoca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro videito. Estoy haciendo un arreglo musical estilo banda. Solamente voy a poner unos pedacitos porque... Pues por derechos de autor, no más que nada, para que no se vaya... Este, por ahí a viralizar el video después, ¿no? Entonces, estoy haciendo un arreglo de banda. Muchos me han dicho que cómo es que hago los arreglos de banda. Me preguntan. Este, básicamente yo uso unos samples que vienen del teclado. Por ejemplo, voy a utilizar este... El trombón que viene aquí en este teclado. Se me desconectó. A ver si ya está prendido, ahora sí. Ok, ya. Se me ha desconectado. Entonces, uso más que nada los samples que tengo en mi programa. Yo uso... Yo no uso Reason. Antes usaba Reason para estos samples, pero ahora ya no. Ahora uso este programa que lo descargué gratis. No me acuerdo de cuál plataforma lo descargué gratis. Lo busqué y es un TX-16. Por ahí así, más que nada, es un CW-IT-TX-16. Aquí es donde tengo guardados mis samples. Donde guardo todos mis sonidos que tengo programados, básicamente. Entonces, a ver, a ver. Por ahí, este... Entonces, este es el programa que uso para mis samples. Antes usaba, como les digo, antes usaba el Reason. Este, para grabar y tenía todos mis sonidos programados. Nunca he usado el Contact. Este, hay muchos que les gusta, pero yo estoy acostumbrado ahorita ya con este. Y, de hecho, este... Este, ¿cómo se dice? Este sampler, lo descargué gratis. Lo descargué gratis y lo he estado usando... Ya llevo casi un año con él. Que me ha servido bastante. Programé todos los sonidos. De hecho, aquí también es donde... De hecho, aquí es de donde también... De hecho, aquí es donde tengo también grabado mi tololoche y todo ese rollo. Para los que... A ver, a ver. Me equivoqué. ¿Dónde está el tololoche? Lo cambié. Este, acá es el lado. Bueno, tengo el tololoche aquí. Aquí es donde está, nada más que tiene ahorita efecto, pero... Más que nada, cuando lo uso. Entonces, ahí es el tololoche. Bueno, tengo varios sonidos programados en este BST. Y, pues, más que nada, pues, me gusta bastante. Ahorita estoy haciendo un arreglo musical. Le voy a poner un pedacito. Hasta ahí nomás. Básicamente, ahorita estoy poniendo los adornitos... Que lleva esta melodía, esta canción. Tengo como guía. Usualmente uso una guía media rara. Más o menos, escuchen. Y así, básicamente, como yo me hago mis guías con el metrónomo, preparo así la guía. Hago los versos como deben de ser. Como creo que tienen que estar más que nada capturados, ¿no? Entonces, ya sobre esa cuadratura, pues, ya voy agregando la tuba. Ya voy agregando mis... ¿Cómo se dice? Mis sonidos de adornos, de trombones, trompetas. En fin, de lo que concierne, ¿no? Lo que vaya a llevar la canción para poder hacer el arreglo. Entonces, básicamente, pues, es lo que tengo para trabajar. Me han preguntado por ese... Bueno, me han preguntado con qué programa manejo mis samples. Y ya más o menos les puse una idea con qué VST trabajo para manejar mis samples. Como les dije, ese sample lo bajé gratis del internet. No me acuerdo qué portal o qué página lo bajé, pero básicamente, si ustedes buscan el nombre de ese, a lo mejor lo pueden encontrar. Hay otras versiones que me imagino que también las venden, pero esta yo la agarré gratis. Lo único que tiene aquí esta versión... Déjenme descargar por aquí, por ejemplo. A ver... Este... A ver si se miran por ahí. Y básicamente lo que tiene esta versión aquí, por ejemplo. Si ustedes ven los canales de mis instrumentos, todos aquí. Toda esa instrumentación que tengo aquí, están en estéreo. Lo único que no puedo hacer es ponerlo en mono. Casi todos tienen que estar habilitados en estéreo para poder agregar ese sampler. Y poder trabajarlo, porque no se puede trabajar en mono. Ya lo he intentado en mono y no me da la opción de trabajar. Entonces, no sé si sea porque tenga que comprar la otra versión o no sé. Pero, pues me ha funcionado de esa manera, trabajarlos los samplers en estéreo. Y, pues, ya después los... Más que nada, ya después los imprimo en cada track. Y ya los puedo separar, los puedo poner en mono, como quiera. Pero, básicamente, así es como trabajo este programa. Bueno, entonces, para los que tenían dudas, así es como trabajo ese programa de el sampler. Déjenme una vez más los saco aquí para que lo vean. Aquí está, por aquí, así. Es este. Entonces, a ver si lo pueden ver. Ese es el sampler que tengo. Es este mero. Es el TX16WX. Está medio largo ese nombre, no sé por qué. Este. Aquí está. Bueno, se escribe CWITC. Y lo veía TX16WX el 3. Tiene como un torito ahí. Tiene un toro, no había visto ese logo. Ese es el logo. Es como un torito, no sé qué. Es como un venado, pues. Pero, en fin, ese es el programa que uso para usar mis sonidos. Tengo todos programados mis sonidos. Y, pues, sí. Pues, más que nada es eso, ¿no? Lo que tengo ya programado aquí en mi computadora. No tengo el CONTACT. No tengo el RISON. Antes usaba el RISON. Pero ahorita ya, como este programa me gustó y es gratis. Es a toda madre, ¿no? Entonces, es el que estoy usando por ahora. Y, como les digo, pues, aquí hago mis arreglitos de banda. Hago arreglos estilo norteño. Hago arreglos, pues, en fin, casi todos los estilos. Lo que está sonando ahorita. Acá tengo mis guitarras donde, más que nada, pueden ver. Acá, por acá, de este lado. Si los pueden ver. Con los que hago los cierreñitos. Que también, este, hacemos cierreño. Por si gustan música cierreña, también lo hacemos. Y, de esa manera, pues, voy a dejar mi WhatsApp aquí abajito en la descripción de este video. Por si quieren algún arreglo musical. Ya se ponen en contacto conmigo. Y, usualmente, me preguntan, ¿cuánto es la entrega? Eh, usualmente, me tardo como dentro de una, a dos o tres semanas. De repente, cuando tengo mucho trabajo, como dos o tres semanas. Es el entrego, es lo que pongo de, de, de plazo. Ya después de ahí, si me tardo un poquito más, trato de estar siempre con el cliente en contacto. Para decirles que se va a tardar un poquito más el proyecto. O, si no, pues, a veces lo terminamos antes. Y, lo mandamos antes, este, el proyecto antes de que, de la fecha, ¿no? Aplazada que, que usualmente decimos. Pero, en este caso, pues, esta, eh, canción. Me la mandaron el domingo. Me, la, la idea. Y la estoy terminando hoy viernes. Porque hay media chancita de terminar este tema. Entonces, hoy viernes. Así es que va a salir un día antes. Digo, unos días antes de lo aplazada. Lo que le habíamos dicho a nuestro cliente. Y, pues, de esa manera es como trabajamos aquí en el estudio. Para los que no sabían, esto es lo que me dedico más que nada a hacer arreglos musicales. Ese es mi trabajo completo. Trabajar aquí en el estudio. Todo lo que hago de tutoriales en este canal de, por ejemplo, de, de las percusiones. Todo eso. Es un hobby que de repente por, cuando tengo chancita, pues, hago videos de eso. Y a mucha gente le ha gustado de esa manera, pues, que hagamos videitos. Y también, pues, quiero mostrarles la parte donde muchos ya saben. Pero los que no saben, los que son nuevos. Pues, este es mi trabajo normal. Hacer música. Este es a lo que me dedico al 100%, ¿no? Música, arreglos musicales, producción. Y también hago videos de vez en cuando. Y hay videos musicales para artistas locales. Y, pues, también me pueden preguntar sobre eso. Así es que, gracias por ver este video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye. Bye.